...se me acusaba que no pierdes de dolores, a la sirena me conviene en el cañón. Con igual a la primera me mataron, un señor, cuando aparecí en mi sirena. ¡Ay, ay, ay, ay! Tuve un supermercado justo al año pasado, si no la falta de un millón. ¡Ay, ay, ay! Tuve un supermercado justo al año pasado, si no la falta de un millón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cuando me vas a dar un paseo, sin recordarás de mi Cuando me vas a dar un ataque, sin recordarás de mi Pero yo soy la única de la vida, cuando porque me vengan Pero yo soy la única de la vida, cuando porque me vengan y a mi carita, ahora yo la grito, mi narito, por verdad Muchas gracias. ¡Viva el papá! ¡Maur, martes! ¡Maur, martes! ¡No! Yo tenía mi tinajita y no sé cómo la dejé Ay, yo tenía mi tinajita y no sé cómo la dejé Pero no sé triste, sé muy tinaja que muy pronto volveré Pero no sé triste, sé muy tinaja que muy pronto volveré Tinajita lista Yo tenía mi tinajita y no sé cómo la dejé Ahora que siento que ya estoy cansado Yo tenía mi tinajita y no sé cómo la dejé Yo tenía mi tinajita y no sé cómo la dejé Yo tenía mi tinajita y no sé cómo la dejé Tía, tía, salúdeme Yo tenía mi tinajita y no sé cómo la dejé Yo tenía mi tinajita y no sé cómo la dejé Yo tenía mi tinajita y no sé cómo la dejé Yo tenía mi tinajita y no sé cómo la dejé Yo tenía mi tinajita y no sé cómo la dejé Y voy a dejarlas todas sonriendo Porque no está dentro de la fórmula Y voy a dejarlas todas gozando Porque no está dentro de la fórmula Y voy a dejarlas todas contentas